qué onda familia cómo están bienvenidos a una edición a tu canal cómo son las cosas brother bueno el fmln con su representante el 9 adicto jr pues resulta que viene perdón era el café pues resulta que viene y amenaza a quienes nos defienden viene y se pone amenazar a la misma seguridad o sea a la pnc y a los militares por andar arrastrando arrestando a los pandilleros escuchemos lo que dice el 9 a 2 jr a los elementos de la fuerza madre de la pnc que están haciendo abuso bajo este régimen de excepción y que y que se basan en la fuerza que torturan ustedes van a ser juzgados sépanlo les va a llegar el día hoy se sienten hinchados por el tema este del poder pero les va a llegar el día donde ustedes van a ser juzgados a los elementos ahí está ahí les hace el llamado a la policía que está arrestando a los pandilleros y les dice les va a llegar el momento el día y la hora en que van a ser juzgados eso es lo que les dijo solo por el hecho de defender a la población pero hay un análisis que está bastante bastante interesante y esto lo hace el diputado de nuevas ideas el diputado william soriano que para mí es uno de los diputados mejor evaluados y que ha hecho un buen trabajo fíjense yo eso es para hoy 17 de agosto tiene validez este comentario para atrás creo que ha hecho buenas cosas y lo que él menciona es una cosa que te da escalofrío brother escalofríos veamos qué es lo que dice el diputado soriano dice lo siguiente se imagina a su máxima capacidad el estadio cucatlán 50 mil personas justo eso fueron los salvadoreños que murieron en 10 años del fmln foto del cierre de campaña de hugo y hugo martínez bueno se acuerda que ellos llegaron al estadio ahí lo tiene usted es decir que justamente todas las personas que están dentro de este estadio que son 50 mil personas justamente estas son las personas que murieron o sea la misma cantidad que murieron en la era del fmln no sé usted pero pero es que se me eriza la piel saber que todas estas almas que andaban ahí no está precisamente pero el igual de número son los que ya no están y que murieron en las administraciones del fmln y ojo que cuando se está apuntando esto no es que murieron por accidente es que estas personas murieron a causa de las maras y las pandillas es que precisamente a eso es que se está refiriendo se da cuenta o sea son cosas bastante heavy de las que estamos hablando imagínense todo esto a 50 mil personas allá arriba los que se fueron al cielo los que creen en el cielo o los que se fueron al infierno los que creen en el infierno se puede imaginar usted ya el cielo está sobrepoblado ahora con razón el presidente perdón con razón dios con tanta urgencia nos mandó a nadie para que pararan los asesinatos porque allá estaba sobrepoblado de tanto salvadoreño que se mandaba así que gracias a dios por mandarnos a nadie y a detener la mortandad estoy seguro que los ángeles arcángeles querubines los seres cósmicos los del trono etcétera etcétera le agradecen a nadie porque se estaba sobrepoblando el cielo de salvadoreños 50.000 un cachín basal así como que estuviéramos en guerra en guerra se cuenta que murieron 100.000 y aquí 50.000 y estábamos en época de paz se puede imaginar mi nombre es marcelo garín y este es tu canal la nueva revolución de el salvador